La verdad, que te enfurejes, es horrible, viejo y conterible. Entonces ven, da mi un pedazo, te conozco cuando dices que felices, que caras más tristes, que caras más tristes, ella sabe impresionante, que algo ha cambiado, donde estás, no te veo, es mejor, ya lo entiendo. Me da, no me da, no sigo detrás. ¿Para qué? Si cada vez que vienes me convences, me abrazas y me hablas de las dos, Y yo siento que voy, que diría es imposible cuando vienes y me dan las demás atrastas. Te diré que no, que te siga porque creo que de fondo me ha ido. Y yo siento que no me imagina, causando un risco, sintiéndole riso. ¿Para qué, para qué? Si ya no me creieras, te caen, bebé, me da así, me hablas de las tardas Y yo siento que yo voy, pero te diré si no sigue cuando vienes y me hablas de las tardas Y yo siento que yo voy, pero te diré si no sigue cuando vienes y me hablas de las tardas Y yo siento que yo voy, pero te diré si no sigue cuando vienes y me hablas de las tardas Y yo siento que yo voy, pero te diré si no sigue cuando vienes y me hablas de las tardas Y yo siento que yo voy, pero te diré si no sigue cuando vienes y me hablas de las tardas Y yo siento que yo voy, pero te diré si no sigue cuando vienes y me hablas de las tardas Me hablas de las tardas ¡Gracias!